El presidente mencionó otra vez su intención de desaparecer los organismos autónomos, como por ejemplo el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En una sociedad desinteresada por su política, resulta inmensamente difícil tratar y defender la existencia de un organismo que la gente en realidad no sabe para qué sirve. Pero el INAI incluso ayudó a que este presidente llegara a la presidencia, porque gracias a investigaciones periodísticas con información que se obtuvo a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia fue que se pudo revelar la inmensa corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que por supuesto fue un punto muy importante en que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Querer desaparecer un organismo autónomo bajo la excusa que sea es en realidad solo querer controlar más el poder y un poder sostenido en que la gente tendría que confiar en él porque él es bueno y porque él representa al pueblo y nada más así. El Instituto Nacional de Acceso a la Información no es un logro de gobiernos anteriores, es un logro de la sociedad civil que nos permite a nosotros tener cuentas claras sobre nuestro dinero y cómo se lo están gastando las distintas dependencias. Pero no solo nuestro dinero, sino las decisiones que toman y por qué las toman. Nos permite hacernos de un cacho de poder a través de la información. Por eso nos conviene a nosotros, a él por supuesto que no. Y resulta muy interesante que su excusa para quererlo desaparecer es que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre y que quiera cambiar las cosas desapareciendo organismos autónomos que le quitan poder al gobierno en lugar de tener un pueblo malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!